Salmo 143. En ti he puesto mi confianza. Salmo de David. Señor, escucha mi oración, pon atención a mi suplica. Respóndeme, pues tú eres justo y fiel. No llames a cuentas a tu siervo, porque ante ti nadie es inocente. Mis enemigos me persiguen, me han aplastado contra el suelo, me obligan a vivir en la oscuridad como los que han muerto hace tiempo. Me encuentro totalmente deprimido, turbado tengo el corazón. Me acuerdo de tiempos anteriores y pienso en todo lo que has hecho. Hacia ti tiendo las manos, sediento de ti cual tierra seca. Señor, respóndeme pronto, pues ya se me acaba el aliento. No me niegues tu ayuda, porque entonces seré como los muertos. Por la mañana, hazme saber de tu amor, porque en ti he puesto mi confianza. Hazme saber cuál debe ser mi conducta, porque a ti dirijo mis anhelos. Líbrame, Señor, de mis enemigos, porque en ti busco refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve por un camino recto. Por tu nombre, Señor, hazme vivir. Porque eres justo, sácame de la angustia. Porque eres fiel, destruye a mis enemigos. Destruye a todos mis enemigos, pues yo, Señor, soy tu siervo. Amén.